Tres patrullas de la Policía Federal fueron emboscadas en Michoacán por integrantes de un grupo delictivo que fuertemente armados le cerraron el paso cuando circulaban por la carretera Penjamillo-Arroyuelos en el Bajío con un saldo de un elemento policíaco herido. Los hechos se registraron en la entrada de Penjamillo, donde varias camionetas con gente armada abrieron fuego contra los oficiales, quienes reaccionaron y consiguieron disparar a los maleantes. En la balacera, el policía Oscar Espitia Hernández, de 30 años de edad, resultó herido de bala en el abdomen, por lo que fue trasladado en un helicóptero de la Policía Federal a la ciudad de Morelia, donde quedó internado en un hospital particular, bajo un fuerte dispositivo de seguridad de sus compañeros policías. Tras el ataque, las fuerzas federales realizaron un fuerte dispositivo de seguridad en la zona para localizar a los maleantes sin resultados positivos. Solo se logró asegurar dos camionetas, una Grand Cherokee color blanca con placas PRF 6339, misma que estaba blindada, y una Ford Super Duty doble cabina color negro con matrícula GM34-340 del estado de Guanajuato. En el lugar también quedó baleado un coche Jetta que estaba estacionado y pertenece a un civil que no está relacionado con los hechos. La patrulla de la Policía Federal, con número económico 15092, recibió múltiples impactos de las armas de los sicarios. En la carpeta asfáltica quedaron esparcidos más de 1.500 cartuchos de armas largas y cortas, cerca de 30 camionetas de federales y un helicóptero trataron de ubicar a los agresores sin resultados positivos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.